¡Acción! No te conocí No aprendí a mirar Y a reconocer en mí Algo que podía soñar Con amarte Con amarte Y ser feliz Y así te fuiste Sin un adiós Y ahora comprendo Que sola Estoy bonito Mío Mi no de amar Cuántos amores Que en tu vida Encontrarás Bonito Mío Mi no de amar Yo te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar Amar Te perdí No te conocí Y por eso el mundo Es tan oscuro para mí Mueve noches Llueve días Pero tú No estás Aquí Y así te fuiste Sin un adiós Y ahora comprendo Y ahora comprendo Que sola Estoy Bonito Bonito Mío Mi no de amar Mariquela No me esperes En tu vida Encontrarás Bonito Mío Mi no de amar Te prometo Te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar Bonito Mío Lindo De amar Yo te prometo Que siempre Te voy a amar Te voy a amar Tum 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 Salua Salua